¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta reseña dedicada a una de las series que lanzó Netflix hace pocos días, El amor después del amor. En inglés se titula Love Astry Music y es la historia de uno de los grandes cantautores latinoamericanos que es Fito Páez. Voy a iniciar con alguna información. Su nombre artístico es Fito Páez, su nombre de pila va a ser Rodolfo Páez. Él nació el 13 de marzo de 1963. Es un hombre realmente bastante joven y también decimos que es originario de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Estos datos son muy importantes para poder entender y contextualizarse uno un poco mejor dentro de los capítulos que pasan en la serie. Aquí tenemos el mapa de Argentina. Está Buenos Aires, su capital y Rosario está realmente muy cerca de Buenos Aires. Esto es importante que lo conozcamos y van a entender a la medida que a medida que vayan viendo cada uno de los capítulos. Bien, los géneros de él es el pulchlor, pop, rock y tango. Los instrumentos, obviamente su voz, él es un tenor. También toca piano, sintetizador, la guitarra, el bajo e instrumentos de percusión y batería. Muy bien. Fito Páez ha sido uno de los cantautores latinoamericanos más reconocidos. Tenemos algunos reconocimientos. Aquí es el premio Grammy Latino por mejor álbum cantautor en el 2008. También tiene el premio Grammy Latino por la mejor canción de rock en el 2018 y 2022. Premio Grammy Latino a la la mejor canción de pop rock 2020 y 2022 y a la excelencia musical en el 2021. Premio Grammy Latino por el mejor álbum pop rock 2020 y 2022 y un premio Grammy al mejor álbum de rock latino alternativo en el 2021. Como pueden ver, es una persona que goza de un gran reconocimiento y tiene, obviamente, tiene muchos, muchos más premios, pero, digamos, estos son los que, de alguna forma, son más conocidos en el mundo hispano. Muy bien. Continuamos. Esta es una reseña de esta serie y quiero comentar que este canal está dirigido especialmente a muchas personas que están aprendiendo español como segunda lengua o como lengua extranjera o personas que quieren practicar su español y es por eso que yo les tengo en el fondo, tengo el texto como una herramienta útil para que puedan comprender muy bien esta presentación. Muy bien. Un día anterior, antes de hacer este video, Netflix nos sorprende con el lanzamiento de la serie Love After Music, el amor después de la música. Para mí fue una sorpresa porque realmente no sabía absolutamente nada que estuviera produciendo esta serie, así que me llamó mucho la atención, tuve mucha curiosidad y empecé a verla y realmente me enganché con la serie y no paré de verla. Quiero decirles que empecé como a las 10 de la noche y terminé casi a las 5 de la mañana, no pude parar de ver esta serie. Bien. Una serie que considero un muy merecido homenaje a uno de los monstruos más grandes del rock en español y en el mundo hispano. Bueno, Fito Páez ha sido parte de mi vida, como recuerdo cuando estaba en la universidad, escuchábamos su música, ese gran aporte que él tiene al mundo latino y por eso llamó mucho, mucho mi atención. Bien. También es muy importante mencionar que esta reseña no tiene spoilers, así que pueden ver la serie tranquilamente y después de esta presentación, así que no crean que les voy a contar la historia ni cómo termina ni qué pasa, simplemente una reseña de lo que va a suceder en esta serie y así que tranquilos, no se preocupen. Bueno, 4. Fito Páez ha deleitado al mundo con su música, con esa relación tan estrecha entre sus experiencias personales y la forma como las ha plasmado y compartido con todos nosotros a través de su música y arte. Es algo que se percibe claramente dentro de la serie. ¿Cómo tiene esa evolución como artista? La serie empieza contando su historia cuando él es muy niño y todo lo que ha sucedido a través del tiempo para llegar a ser el cantante tan grande que es en este momento. Muy bien. 5. Love is your music. Es una serie que consta de sólo ocho capítulos que han sido clasificados con base en hechos importantes dentro de esta historia. Bueno, realmente es una serie corta, son solamente ocho capítulos, no son muy largos, así que en una maratón las puede uno ver todos, todos de una sola vez. Bien, el primer capítulo se llama When I leave this place, cuando me vaya a este lugar. Y quiero mencionar también que cada título está muy relacionado con el contenido de ese capítulo, valga la redundancia, porque el título nos da un contexto muy claro acerca de lo que va a pasar en cada uno de estos ocho capítulos. Bien, el segundo se llama A Light in the Heart, Una Luz en el Corazón. 3. Song After Song. Son canciones o canción tras canción. Y yo quiero una vez más mencionar la importancia del título de cada uno de estos capítulos. Número 4, A Heaven and a Coma, Un Cielo y una Coma. 5. Part of the Air, parte del aire. Número 6, In the Damned City, En la Maldita Ciudad. Número 7, The Shadows Left Behind, Las Sombras que quedan atrás. Y el número 8, Love After Love, Amor Tras Amor. Así que yo quiero que presteme un poco de atención a cada uno de estos títulos cuando vamos a empezar a ver cada uno de los episodios de esta serie. Muy bien. Número 6, me encantan mucho las imágenes logradas de los años 80 y 90. Es un muy buen sabor de boca evocar estos años en la serie. Y aunque sucede en Argentina, bueno, hay cosas a las que hacen referencia. Yo como hispano me identifique muchísimo con muchas cosas de la serie. Así que ese es un gran elemento a rescatar. También, número 7, me cautiva este hermoso acento argentino tan especial que los hace únicos e identificables en cualquier parte del mundo. El uso del pronombre voz tan común en Centroamérica y en algunas regiones de mi país, Colombia. Por ejemplo, yo soy de Cali. Siempre estoy usando el voz. Puedo tutear, pero a veces me siento más cómodo usando el voz porque mi relación con mi familia, con mis compañeros de clase, con todo el mundo en Cali, fue usando el voz. Así que este es como... Además, soy maestro de idiomas, soy lingüista. Entonces, este uso del voz tan peculiar en algunas zonas de Latinoamérica me llama mucho la atención y es algo que yo dentro del acento argentino realmente disfruto, admiro porque es una característica muy, muy especial de este maravilloso país. Bien, 8. La historia inicia en Rosario, en la provincia de Santa Fe en Argentina en el año 1978 y cuenta con el desarrollo de la carrera musical de Fito Páez hasta la actualidad. Dato curioso, recordemos el momento histórico y social que se vive en Argentina, bueno, y en Latinoamérica en general en esta época y no les voy a contar qué ha pasado porque sería un spoiler, pero sí es importante tener en cuenta el momento social en que esta serie se está desarrollando. 9. La historia está contada con base en los hechos más importantes de la vida de Fito Páez yendo al pasado y regresando al presente. Siempre hay evocación de esos hechos que contribuyen a su formación artística. Muy bien. Ahora, número 10. Considero que es una historia muy bien contada, muy bien aterrizada a la realidad, una serie que carece de ese drama tan abusado, de esas tragedias tan exageradas como traiciones, robos, abusos, enemigos que se oponen al éxito del protagonista, etc. Esto me pareció algo muy digno de rescatar, ya que nos tienen acostumbrados a estas historias donde la vida del protagonista es una auténtica odisea o tragedia. Esto me llamó enormemente la atención porque se centran sobre todo en la obra, en el gran aporte de Fito Páez al rock en español dentro del mundo hispano. Una de otras series de otros cantantes muy famosos, otros personajes, y es una tragedia, es una novela o como dicen en España, es un culebrón. Bueno, aquí lógicamente hay algo de eso, pero está muy bien manejado, está muy mesurado y no está desgaste emocional que a veces nos presentan con algunas series. Yo recuerdo, vi algunos capítulos, no vi toda la serie de Luis Miguel, donde es tragedia tras tragedia y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo esta persona sobrevivió a tanta desgracia? Bueno, en esta serie de Fito Páez no encontré eso y vale la pena, me llamó mucho la atención porque es una serie muy auténtica y está muy bien contada, teniendo como base su trabajo, su música y su desarrollo como persona y como músico también, obviamente. Entonces eso es, yo pienso que es el aporte más grande y empieza a ver como un cambio, un giro al estilo de películas o de series que nos tienen acostumbrados. Muy bien. Once. Otro elemento excepcional de esta serie es la música a la que se hace referencia, los grandes compositores y cantautores latinoamericanos de la época y la mención de algunos artistas de Brasil. Bueno, todos sabemos también el aporte tan grande que tiene la música brasilera y los cantantes brasileros y cómo han sido muchas canciones traducidas a español. Así que es un aporte también muy grande y me llama mucho la atención el amor que se expresa por la música latinoamericana y se mencionan algunas canciones en portugués. Así que ese fue otro detalle también que me llamó mucho la atención. Bien. Doce. Algo muy importante de esta serie es la oportunidad que nos ofrece para conocer el gran aporte de Fito Páez a la música y cultura hispanoamericana. Bueno, yo creo que esa es la base de esta serie. Conocer, dar a conocer quién es Fito Páez, por qué es tan importante y el gran aporte que nos da y que aún podemos disfrutar, obviamente. Bien. Trece. En esta serie es una excelente herramienta para que la maravillosa obra de Fito Páez sea conocida por las nuevas generaciones y para que ellos puedan conocer la importancia a nivel histórico y social que se vivió en esta época en algunos países latinoamericanos. Sí, es muy importante que nuestros jóvenes, las personas que se van desarrollando en la actualidad, conozcan quién es Fito Páez, conozcan qué pasó durante esta época en la que se está narrando esta serie, qué pasó a nivel de gobiernos, a nivel histórico y la importancia que tiene todo este desarrollo musical en la época. Bien. Catorce. De igual forma, es muy buena excusa para desempolvar y dar a conocer grandes éxitos. Yo pienso que ese fue otro de los elementos que me atrapó y fue conocer algunos de los éxitos más grandes de Fito Páez, como número uno, la rumba del piano. Dos, ciudad de pobres corazones. Tres, lejos de Berlín. Cuatro, uno de los éxitos, pienso que el más conocido, giros. Cinco, nunca podrás sacarme mi amor. Ámbar, violeta. Solo los chicos. Un rosario en Budapest. Once y seis, dando vueltas en el aire. Del 63 y Narciso y Quasimodo. Obviamente su obra musical es mucho más grande, pero aquí estoy mencionando algunos de estos éxitos que disfrutamos tanto hace algunos años. Muy bien. Once. Este es un gran trabajo llevado a la pantalla de Netflix, muy digno de ver y disfrutar en familia. Una serie altamente recomendada para disfrutar la vida y obra del gran Fito Páez. Así que yo pienso que si desean pasar un buen fin de semana en familia, con sus amigos, bueno, vean esta serie. Realmente yo la disfruté, me gustó muchísimo y pienso que vale la pena verla. Vale, vale la pena 100% ver ese gran trabajo que ha hecho Netflix. Bueno, también quiero recomendarles aquí, esta es una recomendación muy especial del canal de la señora Diana Uribe, que se llama Cultopedia. Bueno, hay varios canales dedicados a Diana Uribe. Una de las historiadoras más grandes que tiene Colombia y ella cuenta la historia. Yo soy uno de los fanáticos, digamos, de Diana Uribe y siempre estoy viendo sus listas de reproducción de México, de Estados Unidos, de Rusia, de España, de muchos países. Y realmente he aprendido muchísimo, muchísima historia con Diana Uribe en sus diferentes canales. Diana tiene una lista de reproducción de cinco videos que se llama Hacer Rock en Hispanoamérica. Cuando vi la historia de Fito Páez, esta serie, obviamente, me despertó ese gran interés por conocer un poco más acerca del rock en español. Y Diana Uribe nos tiene cinco videos. Aquí abajo en la caja de descripciones yo te voy a dejar un enlace con estos cinco videos del canal de Diana Uribe, de Cultopedia, para que puedas verlos. Y puedas, también ella habla de Fito Páez, de Charlie García, la relación que hubo entre ellos. Y créanme que es también un gran aporte a nuestra cultura como latinoamericanos, para poder comprender el contexto donde hemos vivido o de pronto en el que nuestros padres vivieron. Y es algo que yo realmente disfruté, que me ha aportado mucho como profesor, como educador, como ser humano, como una persona que disfruta de la música. Bueno, amigos, eso sería todo por el día de hoy. Te recomiendo, por favor, suscríbete al canal, que es totalmente gratis. Regálame un like o un me gusta, que es muy importante para nosotros, los que producimos contenido para YouTube. Así el algoritmo nos va a ayudar a promocionar un poco más. Comenta, déjame tus comentarios aquí abajo acerca de lo que opinas de esta reseña, o tu aporte dentro de esta serie que tenemos, o de este personaje tan grande que disfrutamos en Latinoamérica, como es Fito Páez. Comparte. Ojalá puedas compartir este video con otras personas, para motivarles a ver esta serie tan importante. También te sugiero que actives la campanita de notificaciones. De esa forma, cada vez que yo subo un video, una nueva presentación, te vas a dar cuenta que hay un trabajo nuevo para ver. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com. Siéntete en la libertad de mandarme cualquier información, cualquier comentario. Y si deseas una copia de este PowerPoint, con mucho gusto te la hago llegar. Simplemente me escriben, me mandas tu correo, y te lo hago llegar en formato electrónico. Bueno amigos, así que yo espero que esta presentación de Love After Music, de Fito Páez, se haya sido del agrado de todos ustedes, que la disfruten, y sobre todo que se motiven a ver esta serie tan maravillosa que lanzó Netflix. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo, y yo espero verte en un próximo video, o una próxima presentación. Hasta la vista amigos. ¡Gracias por ver el video!